bueno vamos a suponer que tenemos un documento y queremos insertar una portada no tenemos más que hacer clic en insertar y word tiene una serie de portadas personalizadas de las que podemos elegir la que queramos y ponerla en nuestro documento vale por ejemplo vamos a elegir vale año 2015 título de documento educación la llave de tu futuro escribirse el título del documento el subtítulo está por debajo con letra más pequeña y podría ser la educación está directamente relacionada con el nivel de ingresos futuros de una persona y una descripción breve en este documento vamos a explicar la relación que hay entre la educación o mejor vamos a poner el nivel educativo y el nivel de ingresos futuros de una persona puedo poner mi nombre vale nombre de la compañía y la fecha vale y luego ya seguirá con el documento y así puedo hacer para cualquiera que tenga insertar portada podemos elegir vamos a elegir una portada con imagen esta por ejemplo título del documento educación educación la llave de tu futuro la llave de tu futuro está directamente relacionado con el nivel de ingresos con el nivel de ingresos de la compañía lo pone donde etcétera vale luego la foto va a ver si puedo sustituir la foto vamos a buscar una foto y yo por ahí voy a poner educación a ver lo que sale esta por ejemplo ya he dicho que bueno copiar imagen que la foto no puede usar cualquiera para los documentos que tienen que estar libres de derecho voy a dar ahí a ver que sale por encima de la otra voy a cambiar tamaño y bueno queda por encima de la otra ahí vale hay que no me deja moverla a ver le doy al perrito y ahora si si le doy al perrito ajuste estreso ya la puedo mover y ponerla donde yo quiera vale pues ya sabéis como hacer portadas con Word portadas preciosas perfectas le puedes cambiar la foto le puedes cambiar la fuente lo que queráis vale